Mi nombre es Cristian, el problema Quiñones. Vengo de un campamento en Entran Gym. Represento Tijuana y Zacatecas. Tengo 25 años. El crecer al lado de la mano de mi hermano Teco Quiñones, yo creo que ha sido siempre la mejor, porque literalmente somos la misma categoría, somos el mismo peso, entonces a donde íbamos, a cualquier gimnasio, podíamos entrenar él y yo, llevar el MMA paso a paso con él, entonces para mí siempre ha sido una motivación, él me forjó, me forjó como peleador, él prácticamente me empezó a guiar al MMA. Siempre soñábamos con llegar a UFC y el día que se lo logró fue algo como que sí se puede, de que se puede, se puede, entonces fue algo que nos llenó de alegría al corazón, yo creo que ha sido la mejor experiencia llegar junto a mi hermano y pisar la jaula de UFC. Yo estaba muy pequeño, entonces yo iba creciendo apenas en mi carrera deportiva, pero ver a él enfrentarse a los mejores peleadores en la jaula de UFC siempre ha sido como la motivación y lo tengo muy guardado en el corazón y en la mente como representar a México como él. A veces de ver a oponentes muy, muy musculosos, muy grandes y yo siendo un pequeño flaco, él siempre estaba ahí metiéndome en la cizaña de que ellos no son tan fuertes como tú, ellos no son tan rápidos como tú, entonces para mí es una pinche motivación super gigante y el estar aquí es como agradecérselo a él y darle el agradecimiento. Xiao Long puede traer su boxeo y su lucha, pero Christian Problema va a traer un corazón de hierro que va a estar siempre por enfrente poniéndole presión.